Continuamos con nuestro capítulo de Edipo, vamos paso a paso, más bien con pasitos de bebé. Porque en este capítulo, así como algo que ustedes habrán notado ya, los que hace tiempo que están leyendo este libro, para quienes se han acercado recientemente se les va a ser evidente, y es que hay algo típico en este libro Conversaciones, que consiste en que hay formulaciones extremadamente condensadas. Buen día Liliana y buen día Camila, ¿qué tal? Les decía, en este libro, ya con María Elena nos saludamos, en este libro hay una serie de formulaciones extremadamente condensadas, ustedes lo habrán notado, que no impiden la lectura. Esta es una particularidad que tiene el libro, porque aun cuando tiene esta forma concisa de transmisión, no detiene la lectura. Y bueno, y nos corresponde a nosotros ir desplegando de a poquito estas formulaciones para comprobar si las articulaciones que encontramos acá tienen alguna relevancia y utilidad para nuestra práctica clínica. No lo damos por supuesto de antemano, está sujeto a comprobación. Si a ustedes les resulta esclarecedor y se ajusta o se puede articular con problemas que ustedes encuentran en su propia práctica clínica. Pero creo que la transmisión que está contenida acá en conversaciones, también en ponerse en juego el segundo libro de esta trilogía y el último que editamos, que es dedicado al psicoanálisis, que tuvimos oportunidad de hacérselo llegar a Liliana y a Cali, en Colombia, y a Gladys también. Vamos a llevarlo a Mendoza, ahora en noviembre, ese libro. Ahí está, ya llegó a Mendoza, perdón, a Jimena. Jimena tiene tres libros. Bueno, ahí está, está muy contenta. Bien, libros que contienen un enfoque que tiene una coherencia. Yo les decía, lo que está contenido aquí en conversaciones, propone un ejercicio que no es ajeno a nuestra labor, que es la de escuchar o jugar sin comprender. Y una lectura de lo escuchado o de lo jugado, donde esa escena en la que estamos escuchando y jugando sin comprender, recién ahí en la lectura queda ubicada como una escena lógicamente anterior. Y en esa lectura que nosotros podamos hacer de lo jugado, de lo escuchado, alguna chance de inscribir algo de los objetos que estaban comprometidos cuando estábamos escuchando o jugando sin comprender. Entonces, si nos entregamos a esta manera de abordar la labor, tenemos que aceptar que la mayor parte del tiempo desconocemos, no sabemos de qué la estamos jugando, a qué estamos jugando, pero sin embargo, no dejamos de prestarnos al juego, aún en esas condiciones. Y permítanme decirlo de esta manera, no está permitido pensarnos fuera de la escena como meros espectadores o experimentadores. Y ustedes habrán notado que, de hecho, en una supervisión lo que solemos esclarecer cuando es posible, no es tanto el cuadro de la consulta misma, que sí, por supuesto, podemos aportar elementos para orientarnos, sino más bien hacia donde nos orientamos es a tratar de esclarecer qué lugar en el cuadro que está ocupando quien recibió la consulta. Entonces, ahí es como, de algún modo, comprobar que quien recibió la consulta no está fuera del cuadro, está incluida en el cuadro. Porque justamente, cuando hay un pedido de supervisión, suele ocurrir que aparece una traba, un obstáculo, un problema, quizás motivado porque no está del todo esclarecido qué ubicación estamos teniendo en ese cuadro, ¿no? Y esto se traduce en una falta de avance en el tratamiento. O sea, se trate de la consulta por un adulto, por un niño, una niña, lo tengamos en cuenta o no, formamos parte del concepto de inconsciente. Ahí, ¿quiénes recibimos la consulta? Y eso supone habitar la mayor parte del tiempo para nosotros, para ustedes, el extravío, estar perdidos, la herancia, lo desconocido, lo cual está en correspondencia justamente con que quien atiende está ahí, lo sepó o no, en una ubicación objetal. Prestando, se podría decir, el semblante a un objeto. Y en estas consideraciones que estamos compartiendo sobre la infancia, la ubicación objetal de quien ha recibido la consulta permite que el nene o la nena por el cual se ha consultado pase de ser un objeto utilizado para la satisfacción parental a que un objeto o un personaje que juega posibilite un encadenamiento simbólico con el consiguiente alivio del nene o la nena que venían cargando con ese lugar de objeto de la satisfacción parental. Gracias. 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 Gracias.